... Quería empezar por agradecer porque yo hace mucho que no venía a esta casa y ni siquiera, sé que vine más de una vez, pero ni siquiera me acuerdo bien las condiciones y el tipo de actividad que vine a hacer en los 70, pero sé que esta casa está unida a la mejor memoria de nuestro movimiento obrero y de nuestro pueblo, de modo que agradezco y aplaudo la oportunidad de volver a visitarla. Ahora, me parece que voy a tratar de recorrer un camino que no me solape con las cosas que ya se dijeron, y decir que me parece que de lo que estamos hablando acá es al decir reelección, el contenido profundo de lo que estamos hablando es de la continuidad y el desarrollo de un proyecto político. Y desde esa mirada es como me parece que tenemos que pensar el tablero que tenemos frente a nosotros que tiene una complejidad alta y esa complejidad hace que cuando decimos continuidad, no decimos solamente continuidad, sino que estamos preparándonos para una lucha por un salto en calidad. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el hecho mismo de que estemos discutiendo en la reelección está reconociendo que hay un problema de tipo coyuntural, institucional, muy fuerte y de muy difícil remoción. Cuando digo muy difícil remoción, digo extraordinariamente difícil remoción. Entonces, esta cuestión, acá se ha usado la idea de lo posible, lo necesario, lo deseable, lo que queremos, lo que podemos. A mí me parece que estamos ante un abanico de posibilidades y de estrategias en las que nos vamos a tener que ir viendo y moviendo, siempre en la dirección de cómo sostener este proyecto, cuyas líneas y cuyos logros creo que no hace falta insistir porque ya fueron dichos y porque creo que en este espacio los compartimos. La verdad es que desde el punto de vista numérico no hay ninguna, desde el punto de vista formal, numérico, institucional, no hay ninguna probabilidad de que las elecciones de este año, legislativas, arrojen un resultado que permita la construcción de mayorías propias que serían las que habilitarían una reforma constitucional que a su vez habilitaría la posibilidad de un nuevo mandato de Cristina Kirchner. Digo, la reforma constitucional del 94 prevé a los senadores por las minorías y no es posible tener dos terceras partes del Senado de votos propios. Quiere decir, como acá hubo más de una referencia a eso, las elecciones pueden incidir a través de la creación o no de un clima contundente, plebiscitario y abrumador a favor de un pronunciamiento popular que ponga en el eje la cuestión de la continuidad de Cristina, cuestión que está muy distante de estar segura, digamos, no es el panorama que hoy arriesgan quienes están midiendo la arena electoral de octubre, pero aún así de ninguna manera eso aseguraría en el caso de que en la oposición no se produzcan grietas que a la vez son sumamente difíciles de prever. Es muchísimo el costo de un sector que se desprendiera de esa unanimidad negativa que hoy tiene respecto de la reelección, los costos serían imposibles de sufragar. De manera que yo, primero quiero decir, para sostener que la reelección de Cristina Kirchner fuera algo necesario, primero tendría que sostenerse, digamos, que es necesario quiere decir que sin la reelección de Cristina ponemos un signo de interrogantes en la continuidad del proyecto, si a eso nos referimos cuando decimos necesidad. Yo dejo claro que lo que yo estoy pensando no son las artimañas retóricas y los discursos respecto del republicanismo y si la reelección es hegemonía y si la hegemonía implica la pérdida de la condición republicana, de los derechos de la... Nada de eso me interesa porque todo eso está jugado en un terreno absolutamente pragmático y si en lugar de estar hablando de la reelección de Cristina Kirchner estuviéramos hablando de la reelección de alguien que les asegurara a los poderes fácticos que mencionaba Carlos la continuidad de su poder, no estaría en juego la república. Está en juego la república porque es Cristina Kirchner y porque es este proyecto. O sea, eso lo dejo al margen. Estoy hablando de condiciones reales para que entre todos pensemos el escenario en el que nos metemos. Nos metemos en un escenario en el que una muy buena elección del Frente para la Victoria y de la constelación que apoya al gobierno de Cristina nos dejaría en una muy buena situación política que probablemente no desembocara en la posibilidad de una reforma constitucional y una reelección. Posiblemente. Posiblemente sí, pero yo tengo que decir que considero esa hipótesis como una hipótesis poco probable. Posible, pero poco probable. Entonces, la segunda cuestión, y ahí es muy importante la discusión sobre a qué le llamamos continuidad, aparecen algunas continuidades que ya fueron tratadas, por eso no me voy a extender, en el sentido de la variante Scioli, digamos. La continuidad formal de la constelación que apoya al gobierno, al partido justicialista, mantener el formato del Frente para la Victoria, etc. como un plan B de desaceleración, de aterrizaje natural, digamos. Me parece que eso es, a mi modo de ver, es exactamente lo mismo que una derrota de otra forma. Si nos ganan así, es lo mismo, no, es peor que si nos ganan librando una batalla. Si Scioli nos gana la batalla con los votos, nosotros todos acá somos gente respetuosa de la democracia y no vamos a hacer ninguna cosa que no esté en la ley. Pero de ahí a pensar que le vamos a regalar a una persona... Miren, el ex diputado chileno Carlos Ominami era muy ejemplificado, daba un ejemplo muy aclarador de estas cosas. Decía que una vez que conversó con el mozo de la casa de gobierno chilena, Ominami le preguntó, ¿cómo te sentís vos teniendo que tratar a gente tan diferente? Porque el tipo venía de la época de Pinochet, estuviste con Pinochet, estuviste con Lau, con Bachelet. Le dice, mire, efectivamente la gente, los presidentes han sido muy diferentes unos de los otros, pero los que se sentaban en la mesa a comer y a conversar eran más o menos los mismos. Por ahí se hacía viejo uno y venía otro. Es decir, los comensales de Scioli no son los comensales nuestros, no son los comensales de esta etapa política inaugural o reinaugural de la Argentina. Entonces, me parece que hay que mirar con mucha atención, ir empezando a hacerle un espacio a la variante, hasta hace poco decíamos la variante Dilma, ahora podemos decir la variante Dilma o la variante Maduro. Alguien, porque no aparece alguien que uno diga, bueno, alguien mide el 40%, con ese vamos y ganamos, no aparece, para ser realistas no aparece ninguno. Pero quedan tres años de gobierno, queda la posibilidad de una elección exitosa y ganadora y queda la profundización y queda la generación de climas políticos en los cuales este gobierno ha dado muestra de que no es fácil de acorralar y no es fácil de someter a la defensiva. De manera que la variante de la designación, la variante de Cristina Electora, no requiere las mismas premisas que la de Cristina reelecta, porque la Cristina, insisto, Cristina reelecta implica dos terceras partes de ambas cámaras o un acuerdo, un pacto político con un sector de la oposición que hoy no está a la vista. En cambio, la designación de una, la condición de Cristina Electora es la designación de un delfín, de un Maduro. No voy a decir un tal, hablando de alguno de los que puede ser, para no escandalizar y que se pueda hacer mal interpretado. Pero todos lo podemos imaginar. Uno que mida 4 o 5%, pero uno que nosotros sepamos que estuvo en las duras y en las maduras, que puede pelear, que puede crecer, sobre el cual puede ir todo el apoyo de Cristina y de los cuadros principales y que tenga en su módulo el pensamiento y la energía y la fuerza y el valor para pelear, para pelear sabiendo que la pelea nos lleva a un éxito seguro. Ninguna pelea electoral lleva a un éxito seguro, pero en todo caso para galvanizar el entusiasmo de la militancia y de amplios sectores populares. Yo creo que lo que se juega en ese punto, Cristina reelecta, la Cristina electora, es una pregunta histórica sobre qué es el kirchnerismo. Porque para algunos, y no creo que ese algunos incluya solamente a gente que está en contra del gobierno, sino que podríamos llegar a imaginarnos, no digo que a señalar, pero sí a imaginar a personas que están a favor del gobierno y dicen, bueno, finalmente acá de lo que se trata es del peronismo. Y el peronismo es un gran dispositivo político según la cabeza de algunos, creo que es muy discutible, por lo menos es una materia que a lo mejor en algún momento podríamos hacer una discusión específica sobre eso, sobre qué es hoy el peronismo, cuál es su materia histórica, digamos. Pero para algunos, en los 90 el mundo marchaba hacia el neoliberalismo y el peronismo tuvo la carta que permitiera poner a la Argentina en la dirección del único rumbo posible, el pensamiento único de no hay más alternativa, como decía la Thatcher. Después de la crisis de 2001 estaba claro que ese proyecto estaba frustrado y por mucho tiempo no iba a poder ser plebiscitado nunca más, por mucho tiempo, digo, no definitivamente, porque nada en política es definitivo, por la sociedad argentina. Y entonces aparece el kirchnerismo con su variante estatista, movilizadora, distribucionista, reindustrializadora, como un revival de la vieja época keynesiana y sobre todo del peronismo original, porque el keynesianismo que hoy es tan aplaudido no incluye necesariamente en sus capítulos orgánicos la cuestión de la justicia social. Keynesianismo es Estado, inyección, inversión, industrialización, pero no siempre, y la historia está llena de ejemplificaciones al respecto, no siempre es justicia social, no siempre es dignidad, no siempre es recuperación simbólica del valor de la igualdad, como fue históricamente el peronismo. Entonces, me parece que, insisto, lo que se juega es si el kirchnerismo es un movimiento más de ese péndulo abarcativo y omnipotente, según algunos, de la política argentina que es el peronismo, o el kirchnerismo es, para usar palabras de John William Cook, la posibilidad de una continuidad que a la vez sea una superación dialéctica del peronismo. Es decir, acá tenemos que hasta utilizar bien las palabras para no favorecer algo que en estos días se está empezando a hacer otra vez run run. Lo que está haciendo run run a propósito de Bergoglio y la idea esta que tuvieron los curas de ponerlo de papa, es si el kirchnerismo no es una bolsa de papas en la que está junta la izquierda anticlerical, como dijo el vocero del Vaticano, el progresismo entusiasta de las clases medias y el peronismo clásico con su instinto de poder y su capacidad de diálogo y de enriquecimiento con la base popular. Es decir, si esa unión que la derecha piensa así, como una unión contra natura, no se está agrietando por el lado de la discusión sobre la religiosidad popular, sobre esa discusión y sobre muchísimas otras, sobre la cuestión del orden. Ustedes tengan en cuenta que en los últimos tres años nunca se ha hablado tanto, como en estos tres últimos años, de las cuestiones de la historia argentina que van desde marzo de 1973 especialmente hasta la muerte de Perón, pero lo podríamos llevar hasta el 24 de marzo del 76. Todos tienen algo que decir, todos tienen algo que decir y ahora, por ejemplo, algunos utilizan el adjetivo imberbes para hablar de la juventud kirchnerista. Entonces, es la agitación de las peores pasiones, las pasiones que nos debilitan, las pasiones que nos generan rencores internos entre gente que venimos de diferentes tradiciones políticas y esa pluralidad de tradiciones, lo más rico y lo más hermoso que tiene este proyecto porque es lo que le da la vitalidad, lo que lo nutre del mejor pensamiento y de la mejor historia del país. Pero quiero decir que el kirchnerismo como superación dialéctica no quiere decir borrar de la historia del peronismo y poner otra cosa, otro movimiento que no lo reconozca como una de sus raíces. Significa que el propio peronismo, autocriticado, desarrollado y concentrado en las tareas de esta etapa, el kirchnerismo como peronismo después de la dictadura militar, después de la crisis de 2001, después del vaciamiento, la desindustrialización y la desigualdad llevada a lugares extremos, tuvo que surgir de las entrañas del movimiento nacional, de la historia del movimiento nacional, una fuerza que reivindique los valores históricos del irigoyenismo, del peronismo, pero que les agregue los valores de la época, que les agregue la capacidad de diálogo con los nuevos fenómenos. Y quiero, no sé si ya me fui del tiempo, pero metido en esta cuestión de los tiempos y de la escena histórica, quiero decir dos palabras sobre el tema de Francisco Bergoglio, como ustedes quieran llamarlo. A mí me tocó, le comentaba recién, ser quizás uno de los... Seguramente por razones de tiempo el primero que tuvo que opinar en un medio de comunicación sobre este duro asunto, porque estaba en la radio y me tocaba hablar, y 15 segundos antes no se le ocurre mejor idea que poner en una pantalla el Papa es argentino, Bergoglio... Entonces salía... No quiero rescatar lo que dije, porque con los días uno intenta tener la capacidad de revisarse a sí mismo y de pensar mejor las cosas. Yo creo que acá hay que salir de esta historia que se ha enhebrado, una historia mal enhebrada, mal compuesta, donde alguna mano le hemos dado nosotros mismos a este tremendo juego de malos entendidos, sobre si el Papa es el articulador de la derecha que quiere desestabilizar o ganarle las elecciones al Frente para la Victoria, o el Papa es peronista y lo vamos a ver un día en una unidad básica golpeando el bombo y favoreciendo las políticas del gobierno nacional y popular. Me parece que es una conversación con todo respeto por los que la han alimentado un poquitín de centro de estudiantes, de centro de estudiantes o de jardín de infantes. ¿Por qué? Porque es el reduccionismo total de la política. Primero, es pensar que la iglesia es un partido político, que no es una institución que hace dos mil años convivió con las monarquías absolutas, con las monarquías parlamentarias, con las democracias, con las dictaduras fascistas, con todos los modelos políticos convivió, en algunos casos convivió de modo cómplice, jugando un rol desgraciado. Pero, digamos, la iglesia no es una institución... Es difícil que el Vaticano tenga una política electoral para octubre en la Argentina, ¿no? Parece una cosa un poco difícil. ¿Qué es lo que está soñando Elisa Carrió, Mauricio Macri, etcétera? Y también resulta difícil resumir al Papa Francisco, entender al Papa Francisco pensando en el militante de Guardia de Hierro. Hay que ser un poquito corto para hacer ese tipo de traslaciones. Entonces, me parece que la actitud que ha tomado el gobierno, la actitud de Cristina Kirchner de decir, vamos a acompañar, cuente con Argentina, porque un mundo con más justicia, con más igualdad, con los países poderosos reconociendo y dialogando con los países más débiles sobre las cuestiones de soberanía, sobre las cuestiones económicas, es el mundo que nosotros queremos y que defendemos bajo nuestro prisma de gente de un Estado, un Estado apartado del mundo, como dijo el propio Bergoglio, del fin del mundo, pero lo defendemos con el derecho que nos dan las mayorías populares de nuestro país. Y si usted va en esa dirección, seguramente vamos a tener una agenda común. Eso quiere decir que vamos a borrar la historia, vamos a operar a la manera estalinista y vamos a decir, lo que pasó en la dictadura no pasó, fue una coyuntura, fue un error, fue un malentendido. Eso no es propio de gente seria, responsable y de gente que está en un movimiento popular y nacional. Nosotros tenemos que decir, esta es la historia, esta es la historia, no tanto de Bergoglio, en tanto protagonista de esa historia, si fue, cómo fue lo de los jesuitas, sino que es la historia de la Iglesia Católica Argentina. Nosotros, una política estratégica de alianzas en el plano mundial con el Vaticano, que se abre como posibilidad, no es ninguna seguridad, porque eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Pero una política, vamos a decir menos que una política de alianzas estratégicas, una política de convivencia civilizada con el nuevo Papa, la podemos hacer sin bajar ninguna de las banderas, sin, en primer lugar, sin ni siquiera imaginar que el proceso de verdad y justicia abierto en el año 2003 va a ser modificado en lo más, en un ápice. Podemos conjugarlo con cuestiones como la Asignación Universal por Hijo, si la preocupación de Francisco es la pobreza, no puede menos que no sólo bancar la Asignación Universal por Hijo en la Argentina, sino proponerla como política a escala global. Y si la política es igualdad, entonces con las Malvinas hay que sentarse a conversar. Entonces me parece que una cosa es el registro periodístico completamente honesto, necesario y vital para saber quiénes somos, de dónde venimos, qué errores, qué sombras y qué cuestiones objetables tiene la historia de cada uno, no sólo la de Bergoglio, porque parece que en algunos momentos parece que fuéramos un dechado de santidad, donde el único que tuvo alguna cuestión rara, son los que circunstancialmente forman parte de nuestro campo de enemigos. Acá me parece que hay que distinguir la historia, utilizar la historia como una guía conceptual que nos ayude a entender fenómenos, pero no sobreponerla a los hechos de la política. La política es autónoma, no sólo de los poderes fácticos, de la economía, es autónoma también de los armados ideológicos, de las historias cerradas donde hay buenos, malos y medianos. La política es una actividad concreta de lucha en el hoy, en el presente, que se nutre del pasado, pero no se envenena con el pasado, no se paraliza con el pasado, porque alguien lo dijo, no sé si lo dijo en la mesa o se dijo antes en los comentarios, porque si nosotros miráramos el pasado de todos, de todos, de algunos muy conocidos, muy vergonzosos, digo, de mucha gente que apoya esto, que apoya y que da muestras de compromiso muy fuerte con eso. Si midiéramos las costillas de cada individuo que está apoyando esto, sería una verdadera inquisición completamente reaccionaria, completamente negativa, completamente derrotista. Entonces, me parece que hay que confiar en la política, que no hay que aferrarse a las sotanas de Francisco, que hay que considerar que Francisco es un nuevo sujeto emergente, que es un papado nuevo, es un papa latinoamericano y un papa argentino, y un papa que vive en una Italia que todavía no puede formar gobierno, la gran tradición democrática y liberal de Italia no puede formar un gobierno, y el partido que se supone de izquierda en Italia le está pidiendo permiso a los movimientos antipolíticos para ver si con algunas propuestas pueden armar un gobierno, es un papa que va a vivir en una Europa convulsionada, es un papa que compararlo con Guostila y decir, es a América Latina lo que Guostila fue con el campo socialista soviético, es también un caso de, no sé, si el que lo dice se puede sentar un poquito a reflexionar sobre lo que está diciendo, me gustaría que hubiera una comparación entre el apoyo popular, la fuerza movilizada que había, por ejemplo, en Varsovia, con la que hay en Caracas, es un tipo de comparación que nos lleva a una especie de túnel del tiempo donde no se sabe bien qué es lo que se está queriendo decir. Bueno, resumo. Lo principal para mí, lo que estoy a favor, continuidad del proyecto político. Lo mejor sería que la continuidad del proyecto político lo encarne Cristina Kirchner. Considero que lo mejor va a ser muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Tengo mucha fe política en que el movimiento que nosotros formamos parte y Cristina como su conducción pueda encontrar una fórmula ganadora para el 2015. Por supuesto que en el 2013 queremos que vayamos todos juntos y asegurar un... Esto, dicho sea de paso, no creo que haya que confundir las tareas del 2015 con las del 2013, ni las alianzas del 2013 con las del 2015. Y me parece que el escenario mundial es un escenario que puede provocarnos tensiones, porque la verdad que tener al cura que lo teníamos... Mi único artículo que le dediqué a Bergoglio se llama triunfo de la democracia y derrota de Bergoglio a propósito de la ley de matrimonio igualitario, así que no soy insospechable de tener una trama histórica muy común con Francisco, pero me parece que forma parte de un cambio político, de un cambio geopolítico mundial, la elección de un Papa latinoamericano y argentino, y a nosotros no nos da ningún miedo para seguir con las tareas que hoy estamos formulando. Gracias. 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 Gracias.